Las costillas. Este pequeño espacio ubicado en la calle de Juan Escucia, en la Ciudad de México, fue fundado hace 40 años y se caracteriza por no tener competencia, por su gran atención y por qué no tienen madre. El plafillo más famoso, la costilla. Tres pequeños deliciosos tacos hechos de una pieza de carne barnizada con una misteriosa pero deliciosa marinada que se embarra con una grasosa brocha, después de eso es cocinada a la parrilla y fileteada para servirse al momento, acompañada con los frijoles de cortesía que ofrecen. La atención de este lugar es como de la vieja escuela. Meseros amables, cordiales y educados, el pásalecuerita, altar de la virgen, banquitos y mesita con variedad de salsitas al centro y al fondo una novela de Televisa en una pantalla ahumada por el paso del tiempo. Igual para una primera cita, el local de al lado es una lonchería de la cual te pueden mandar tortas y deliciosos tacos al pastor, pero creo que entre los frijoles y la carne tenemos suficiente pedorrera. Gracias. Bienvenidos a esta emisión de Yum Yum Extravaganza, donde todo se trata de tragar y platicar. Ya conocimos un poquito sobre uno de mis taquerías favoritas y otra vez taquerías, me vale madre, estoy loco. ¡Restaurante Las Costillas! Una maldita delicia que se encuentra cerca de donde vivo además, entonces es muy cercano y muy cariñoso para mí. Y para ello necesito un invitado con el cual he venido aquí varias veces a platicar, echar el cotorreo después del trabajo. Él es colega comediante, guionista, estandopero, ha hecho trabajos en televisión, conducción. ¡Fuerza plato para el señor Alex Fernández! ¿Has fallado con alguna? ¿Me faltó alguna? No, no sé. Este, Liga Super Cuates, Vlogger, Estandopero, Señor Fernández, Las Costillas. Pues ingresemos, no se diga más, a uno de mis restaurantes favoritos de tacos, sobre todo por la hermosa atención que tiene. La Costilla. La Costilla. Los encontramos ya dentro del restaurante Las Costillas con el señor Alex Fernández. ¿Por qué decidimos venir a Las Costillas para este Ñameame? ¿Por qué es tan mítico este lugar? En realidad este es un lugar emblemático de Ricardo Farri. O sea, él es el que me lo recomendó, él es el que lo descubrió. Y entonces cada semana regresando de Portología, Richie me da ride aquí a la colonia Condesa y yo siempre me vengo aquí a tragar solo. De Portología nos hace convivir demasiado. Demasiado. Hay que pedir, ¿no? ¿Le puedo pedir? Gracias. ¿Costilla? Costillas siempre. Dos costillas, por favor. ¿Sencillas o cortesas? ¿Sencillas? Siempre sencillas. Muy importante aquí pedirlas sin queso. Es tan sabroso el sazón de la costilla que el queso solo le va a quitar el sabor. Esto. Esto es algo muy importante en las costillas. El frijolito de cortesía. De cortesía en lo que está tu costilla. Un día yo creo que un cliente dijo, oigan, ¿dónde están mis costillas? Dijo, denle frijoles. Denle frijoles para que no estés chingando. Mira nada más, señora bonita. Mira nada más. ¿Eh? Ahí está. Este es el frijol de mi México. Ah, le pones tú un pico de gallo, ¿verdad? Yo le pongo un piquito de gallo para que esté crunchy. Y tantita salsita roja. Tantitito limón para... Y medio huevo duro, así. No, 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 no. Yo he llegado a pedir doble frijol de cortesía. Ya no te lo dan con tanta cortesía. Y es como, tome p*** de gorrón. ¿Sí sabe que lo tenemos en el menú? ¿Sí sabe que lo puede pedir y pagar por el gorrón? ¿Trabajabas en Nestlé? ¿Por qué trabajabas en Nestlé? En realidad nunca tuve huevos para dedicarme a lo que quería. Siempre quise hacer algo en el escenario. Hice teatro, hice radio, hice foto. Fui mago de chiquito. Fui mago, no sé si sabías que era mago. ¿Maguito de fiestas? Hice algunas fiestas infantiles. Yo siendo niño también. ¿Ya cobrabas? Ya cobraba. ¿Es en serio? Sí. O sea, había un niñito mago que no es cierto. O sea, no profesionalmente, pero mis hermanos eran como, ay, uno de tus sobrinitos tiene su fiesta de 7 años. Ve a hacer magia. Y entonces ahí iba yo con mis chingados. Y cobrabas, como si fuera un niño mago. 200 pesos, güey. Ahora, si lo piensas, puedes tener un hijo y explotarlo. Es un super business. El niño mago, o sea, lo pones en chinga. Y luego de ahí a lavar. O sea, le vas poniendo... ¿Cómo me hizo este truquillo? Madre, pero quiero descansar. ¡No! Bien Luisito Rey. Vale, Miki, que lo que tiene que trabajar es la magia. Pero quiero yo... Vale, Miki, tome la efedrina. ¿Cuántos años tenías? 13 años, más o menos. Hola, ¿cómo estás? Y entonces tenía toda mi rutina. Y como era cumpleaños, el truco final era que hacía yo un... Interrumpimos esta anécdota para traerle las costillas. Las costillas son deliciosas las costillas. Importante, las costillas te mandan el huesito para que mea. Magia. El truco final era que le hacía un pastel al festejado. Como en ese momento ponía a hornear así. Iba a Sanborns, compraba un pastel de esos de merengue. Y entonces era un truco donde escondías un pastel ya hecho. Agarraba todos los ingredientes del pastel fresco y los echaba en una charola crudo. Así de huevo y la harina. Ay, ¿qué estás viendo? No, todo está crudo. ¿Cómo lo vas a hacer? Y madre. Y salía un pastel, lo prendía. Le echaba alcohol y lo prendía a fuego. Y salía el pastel del festejado. Y eso era como el momento. Y salías como con una cubeta de ingredientes así. No, no, no. Señora, ¿dónde tiro esto? No, no, no. No, eso no lo hacemos. Eso no lo hacemos. Este es familiar, Alex. ¿Por qué decides frustrarle la carrera a Maguito Alex? No, de hecho me frustraba mucho. Me frustraba tanto que mi familia me decía el Maguito Frustration. Porque no me salían los trucos a veces o me ponía muy nervioso y la cagaba. Y eso es lo que me hacía como practicar mucho. Oh, como en el stand-up comedy. Exactamente. Y entonces desde ahí puedes ver por qué estoy loco y todo el día trabajo. Pero en mi familia en realidad como que nunca les latió este pedo de irte full montagú. Así de, órale, vas y vete a estudiar actuación. Porque yo quería ser actor. Pero mi mamá, a quien quiero mucho y si está viendo esto le mando un saludo. Cuando mi maestra de teatro en la prepa le dijo, oye, Alex, qué bueno es, qué bien. Y como que mi mamá le dijo, no, 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 no. Él no se va a andar distrayendo en tonterías. Así que ni le digas. Así. Y al final terminé estudiando marketing. No sé por qué. Creo que era como lo creativo dentro de los negocios. Y terminé el marketing y de ahí terminé en estudio. Y después ya como que la vida te va chupando. No es que tomas esas decisiones. Ya de repente, al día siguiente eres becario y al día siguiente estás ahí. Muy godín. Eras un godín, muy godín. Muy, muy, muy concretamente. Siete años. Hasta que tomas un curso con Gonzalo Curiel. Él también fue de las personas junto con mi novia que como que me empujaron a güey, toma la decisión, no pasa nada, no te vas a morir de hambre. Honestamente, yo así te conocí. Salías en los vines de Gonzalo y yo decía, ¿quién es este pendejo? ¿Quién es este pelmazo? Dicía, ¿quién es este alumno? ¿Idiota de Gonzalo? ¿Por qué me lo pone en sus videos? Y luego me empezaron a caer muy bien. Me da gusto saber que primero fui un idiota. ¿Por qué decidiste tomar un taller con Gonzalo y qué pasó a partir de ahí? Déjame mastico, pausa de masticar. Por cierto, otra costillita share, ¿no? Costillita share. Y te invito a probar el de chorizo. La mixta y dos costillas. Y la mixta traes un choricito que le mueva. Bajita la mano, le haces así. Ay, sin querer. Sin querer se le cayó tanñito a mi taquito. Como Bob Ross. Vamos a ponerle un chorizo alegre. ¿Un choricito alegre? ¿A qué? Llego al curso con Gonzalo por otro amigo que en una peda me dice, wey, vamos a tomar un curso de stand-up, wey, vamos a ser famosos y millonarios. Y como que se me hizo que existiera un curso de stand-up. Dije, ¿cómo que hay un curso? Y así, con la misma curiosidad que fui a las fotos y al maguito y a la radio, fui al stand-up y le renuncié a mi trabajo. ¿Cómo es la transición de laboral a escenario? Poco a poco me di cuenta que me gustaba más el escenario que Excel juntas y que te regañen todo el día. Hasta que un día yo ya me sentaba ahí así ya como sin sentido. Stand-up. Stand-up. Como película de Sofía Coppola y el asiento. Nada se ha sentido ahí en mi escritorio. Estoy andando, stand-up. Y poco, ya dije un día ya. Voy a renunciar, me iba bien en la otra chamba. Si renuncio y la cago dos años y fracaso como comediante, puedo todavía regresar. Entonces no pasa nada. Que siempre pienso que sería muy raro regresar a la oficina otra vez. Bueno, pues no se armó. No se armó, pero ya saben que estoy chistoso, wey. ¿En qué andábamos? A ver, pásense el PowerPoint. Vamos a ver. Yo siempre le digo a la gente que no tenga hobbies. A mí lo que me pasó es que tuve muchos hobbies y los hobbies como que controlaban mi situación y no me dejaban irme de lleno en lo que quería. Hashtag no a los hobbies. El peor es que mucha gente y yo que estuve en el ámbito de la oficina como que siempre operas en el hobby de esto es nada más un hobbit. Esto es hobbit y ya. No, yo no tengo la guitarra en serio. Ay, no, 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 no. Es mi hobbit. A mí me gusta esto. Este es mi hobbit. Quería decir hobbit. Pero que no sea su hobbit. No, no, déjalo ser. Y así fue como yo me di cuenta que me gustaba el stand-up y así terminé aquí. ¿Qué hubo? Eres de la buena suerte. Se ven muy buenos los suyos. Están muy doraditos y todo. Soy celoso. Gracias, este aquí es mi steak. Así se siente México. Así se siente México. Verde, blanco y rojo. El verde simboliza los campos. Los campos. El blanco somos una nación pacífica. El rojo la sangre derramada de nuestros héroes. De toda la gente de Toluca que hizo este chorizo. Daniel Sosa una vez te puso un gran apodo que es Alex Morales es el Excel del stand-up promedio. Muchas de las cosas que aprendí en la chamba las termino aplicando a la comedia. Primero, trato de manejarme yo como si fuera una marca de alguna manera. Y luego trato de tener como cierto orden también y disciplina en mi trabajo. Trato de escribir todos los días y tengo un texto con todo mi show. Tengo un Excel donde voy poniendo todos mis beats de stand-up y los voy calificando. Como un godín que hace stand-up. Es lo que eres. Es un godín que hace stand-up. Ahora tiene el orden del godín pero con la agenda del stand-up. Exacto. De tanto esperar que sucediera algo ¿qué te pusiste a hacer y que aprendiste? Todo. Todo. Hice todo. Hice shows en escuelas secundarias. Hice shows en bares, en teatros. Organicé un tour joderísimo donde había fechas que nadie me iba a ver. Intenté en Snapchat, intenté en Vine, intenté en Twitter, intenté en Facebook, intenté haciendo videos, personajes, sketches, todo. Todo. Estudia vas de a madre. Me acuerdo que traías tus directrices. Leía muchísimo, leía mucho, muchos libros de stand-up. Iba al open mic y al micrófono abierto donde se prueba el chiste los lunes, los martes, los miércoles y si había uno así los jueves, también iba. Y así es como tiene que ser. Así le hacen Estados Unidos. Por eso este hombre se está volviendo tan famoso y por eso es de los mejores comediantes que tiene el país. He aprendido mucho de ti. Me has influenciado muchísimo. O sea, el hecho de trabajar contigo los lunes en Deportología es un... Este c*** me escribió muy... Pero también tú, o sea, digo, a mí me ha pasado contigo y te veo también la dedicación que, por ejemplo, dedicas a este programa Nyan Nyan Extravaganza. Justo lo que me inspiró a hacer Nyan Nyan, dije, Alex Bernal, ¿tiene videoblog en videoblog? Ah, claro. Maldita sea. Me demostraste que había tiempo en la agenda de un comediante para ir a open mic, para ch***ar el material y para tener dos videoblogs. Tú y yo hemos hablado de este momento que estás en el escenario, nadie se está riendo, estás dando tu show y te volteas a ver la comedia física que estás haciendo y dices, soy un p***o payaso, soy un bufón. Y de ahí salió el clásico que es un alemán que utilizamos Ricardo y yo para demostrar cuando estás siendo un payachito que estás sufra y sufra y que lo estás pasando muy mal en el escenario. ¿Cuál es un buen momento para ser Alex Fernández? Yo creo que ahorita es un buen momento para ser Alex Fernández. Estoy justo ahorita en un tour con un show nuevo que el tour se llama Ojalá se llene. Que es una angustia de comediante. Que es una angustia de comediante que decidí transparentarla porque todo el mundo se preocupa por eso. Un todo. ¿Cuántos lugares llevamos? ¿Cuántos íbamos, güey? ¿Cómo? ¿Con qué quieren ir a un show? Show en un van o show en el Auditorio Nacional siempre la preocupación es que esto no se va a llenar, no soy nadie en esta vida. Las pechas se están llenando y la gente es súper chida y ahorita estoy como muy contento con cómo va la carrera. Ahí vamos. Mientras la gente ve esto, estamos en Rusia. La agenda de Portología es pesada, nos tenemos que ver mucho. Se hace como una familia, no familia, pero sí familia. Pero aparte como que nos fue esto chupando poco a poco porque mejor que al principio era como, esto es nada más. Es nomás un lunes, unas horitas. El lunes y ni te preocupes que el estano país sigue. Y ahorita ya es como de Portología todo el tiempo, acabamos de tener la pelea del siglo. Regresó Ubaldo. Ay, ni me digas. ¿Está Ubaldo? Yo pensé que estaba muerto. Yo pensé que estaba muerto. Sigue siendo muy intenso, eso sí. Nos faltó. Bastante intenso. Nos faltó también como investigar un poco. ¿Qué tipo tan más intenso? Pero qué bueno que está de regreso. Qué bueno, pero de lejos, por favor. Medio me c***. Haces Liga de los Supercuates también. Porque sacaste tú tu p***o programa, güey. O sea, tú me inspiraste y luego yo te inspiré. P***o Parry, pero volvió a ser, carajo. La Liga de los Supercuates todos los lunes, una de la tarde, por casa, como me digo, te ve. ¿Qué fue para ti llegar al mentado Netflix? Es algo muy soñado para los comediantes de stand-up ahorita. Es como, le decía una vez a Raúl Campos, al que los hace, que es como cantar con Raúl Velasco. Ya, a partir de ahí, ya depende de ti tu carrera. Me paré en Kitsania ante 120 personas, porque es un show que yo así quería con 120 personas. Quería un show como chiquito que reflejara mi personalidad y me paré y no sé qué pasó. ¿Verdad qué pasa eso? Se te borra todo, te subes al escenario y te bajas. Algo se me olvidó. No mames. Algo olvidé. Lo hice mal, lo hice mal, lo hice bien y estás todo ahí como en el shock y todos, eh, muy bien. Y yo, claro que no, claro que no. Y yo, todo en cámara lenta como, pero tú, f***, 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 Dato exclusivo para Niam Niam, exclusivo, esto es la primicia. No he visto mi especial en Netflix yo completo. No, a la fecha no lo he visto en la tele, no me he sentado a verlo. Pasa algo muy f***, pero que luego mucha gente piensa como, ya está en Netflix, ya la hizo güey, ya, y no, al día siguiente no pasa nada. Tenemos en común angustia de show, no dormir bien por el show, dos videovlogs, más angustia, novias fotógrafos, hombres blancos que disfrutan del rap, coleccionar Jordan. Nos gusta la música también. Uh, buena música. ¿Qué consejo darías a la banda? Pues que hay que trabajar, ser lo más profesionales posibles y sobre todo ser muy crítico contigo. Yo todo el día estoy diciendo que soy un p***o. A eso a veces está mal. Yo también todo el día estoy diciendo que este güey es un p***o. Todo el día lo estoy diciendo. Oye, este güey es un p***o, güey. ¿A tú qué vas a saber, p***o? O sea, creo que también yo estoy como en una misión de profesionalizar a esta chamba. Que la gente nos tome un poco con la misma seriedad que toma un dentista, pero diferente. Y creo que eso requiere que tengas la seriedad de cuando te bajas de un open mic, seas crítico y digas aquí la c***é, esto estuvo mal, tengo que mejorar esto. Seinfeld siempre es como de los más clavados en esto. Que un día estaba el asomado y veía a los albañiles trabajando y decía, güey, qué hueva estos güeyes que tienen que estar trabajando aquí de 9 a 5 todo el día y ahí le cayó el 20 y dijo, no, 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 es que ese es el trabajo y el mío también es un trabajo. Entonces yo tengo que tener horarios, tengo que escribir, tengo que trabajar y tengo que tomarlo con la misma seriedad y ser como una especie de albañil de la comedia. ¿Podrán escuchar el consejo por favor, p*** madre? Perdón, necesitaba un invitado que lo viniera a decir. Restaurante Las Costillas, más de 40 años, tradición, grandes empleados, gran sabor. ¿Qué calificación le das a esta maravilla? Yo creo que le voy a doy un 9. 9, 9, 9 a Alex Fernández. Porque no hubo Boeing de mango y por el poste. Pero el frijolito cortesía, guau. Cortesía. Costillita, guau. Y sobre todo al staff tan amable que está detrás. Muchas gracias, que amables. Muy sabroso todo como siempre. Gran consejo, gran humano, gran obsesión. Señor Alex Fernández, ¿algo que quieras agregar? Nada, me encanta tu programa. Véannos en Deportología, literalmente ahorita va a salir un programa en la noche. Suscríbase por el amor de Dios, comenten. Necesitamos llegar a... ¿Cuántos suscriptores? ¿Millones? Millones. Millones. Te admiro, te admiro mucho. En serio, eres un amigo al que quiero mucho porque eres una persona muy noble y te admiro. Te lo digo de todo corazón. Fernández. Amigo. Siempre es un placer. Gracias por la comidita. Te estaré viendo cuando te veas. Vemos al rato, seguro. Ahí lo tienen, Las Costillas, visítenlo. Traigan a su familia a un restaurante bastante sabroso. El güey... Ubaldo, ¿cómo estás? Qué milanesas que te dejan tristeces, como dicen. Qué gusto verte por aquí. Justo grabé con un Alex ahorita. Ah, mira, me cae de bien. Oye, ¿qué onda? ¿Qué haces? Acabando de grabar, Yam Yam. Ya acabé de trabajar. Yo saliendo de la chamba. ¿Ya acabas de trabajar también? ¿Qué se va a armar? Bien, no, pues nada, ya, a descansar todos a su casa. No, compañero, vamos. No, hombre, acompáñame. No, a un guateque muy bueno. ¿Cuál guateque? Vente, compañero, vente, vente. ¿Sabes qué pasa, Ubaldo? Sirve, que te platico. Traemos todo lo de la... ¿Qué me vas a platicar? Te platico de mi experiencia, que me casi muero. ¿Cuál, cuál, cuál? No, no, mira, era un día muy complicado. Yo tenía mucha chamba, el USB lo había perdido. Me jalaste demasiado tiempo, ¿qué? Ya, 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 ya. Te voy a presentar un lugar, salgo. ¿Qué es Bar Oriente? ¿Esto qué? Es un lugar que tiene música, diversión, y sobre todo, muy buen humor. Ubaldo, no nos caes bien en el programa. No nos caes bien... Mi querido Mialdo Conti, ¿cómo estamos, mi hermanito? Como siempre, perdóname... Ubaldo, de Deportología, se metió al programa y... Él es cliente. ¿Me conoces? ¿Sí? ¿Qué es lo que te gusta de Deportología? Todo. Todo, pero Ubaldo más, dijo. Sí. ¿Ven? Soy fan de Ubaldo. Espero que esté de vuelta, sobre todo. Lo dijo Aldo. Siempre vengo. Te seguimos, te seguimos, Aldo. Por favor, te seguimos. Ándale. A ver, vente. Uy, no, es que... ¿Cómo están, chavos? Están... Muy bien, muy bien. ¿Les molesto si les pongo aquí unas tocadas? Por favor. Hasta tienen mi disco favorito de toda la vida. Para que Ubaldo. Para que Ubaldo. Ya la sabes, ya te crees. I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. ¡Órale! ¡Órale! ¡Ahí estás! ¡Vámonos! ¿Qué dice? It's going to take a lot to drive for you. There's nothing that a hundred more could ever do. Bala de la recicleta, ¿ok? Yo soy Shakira. Vas tú. No voy a perder. Todavía no me toca, ¿eh? Vas tú. Yo no quiero ser un tipo del otro lado. A tu manera, descomplicado, en una bici que te lleve a todos lados. Un ballena desesperado, una cárrica que yo, cuando te escribí, que te sueño y que te quiero tanto. Caminando relajada, el té, la gente. No, ¿sabías tú que el béisbolista me había conocido como José Canseco, se llama así? ¿Cuántas cervezas te tomaste, Ubaldo? Este va, medio vasco. ¿Por qué? ¿En qué momento fuiste tan pedo? ¿Desde cuándo me controlas, mamá? ¿Eres tú? ¿Por qué Ubaldo? ¿Eres tú, mamá? ¿Por qué estás borracho, Ubaldo? Mamá, Rosalina. ¿Por qué? ¿Eres tú, verdad? Entonces no me molestes. Media chela y se acabó la... Nunca he tenido un amigo, de verdad. Ubaldo, disponible en Deportología. Quiero un perro, hay que comprar un perro ahorita. No, vamos a comprar un perro ahorita, Ubaldo. Bueno, tacos. Ahorita meto un programa. No, Ubaldo, muchas gracias. ¿Tienes un programa, no? Te voy a poner siempre en los comments que me lleves al programa. ¡Tú, Sanasi!